Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes los compras de libros que hice en el mes de octubre. Casi no compré libros físicos, pero se los voy a mostrar primero y luego les voy a mostrar los libros digitales que estuve comprando este mes. Y bueno, estos tres que tengo aquí son parte como de un tipo de suscripción donde me enviaron libros que eran más o menos, digamos, del mismo tema. Viene uno para adulto, uno juvenil, uno de niños y uno para leer con tus hijos, que no necesariamente tiene que ser muy infantil o que tenga muchas imágenes. En este caso no les voy a enseñar el de niños, pero los otros tres sí. Y bueno, empezando con el de adultos, el tema creo que era, ya se me olvidó el tema, pero era algo así como que de diferentes culturas o diferentes circunstancias, no me acuerdo la palabra exacta. Y este es el libro para adultos, no lo he visto en español. Me parece que en este caso es con respecto a la cultura y es de una muchacha india que su mamá la quiere casar, algo así. Y ella está por graduarse en la universidad y quiere irse a vivir lejos de su mamá para que no ande buscando casarla, algo así. Y luego no los he leído aún. Bueno, este sería el juvenil y ya he leído algunos libros de este autor. Los que he leído son distopías que me gustan mucho. Pero en este caso, no lo he visto tampoco en español, pero es de un muchacho que tiene esquizofrenia. Entonces, vemos algunas cosas como va pasando que en la escuela lo están viendo, que hay algo raro en él. No sé, no lo he leído, pero es lo que pude investigar. Y luego está este, este es para leer con tus hijos o todos juntos. No lo he visto tampoco en español. Y la verdad, no sé bien de qué se trata. Como les digo, era parte de esta suscripción. Parece que es una muchacha de 12 años. Dice algo acerca de un juego que es antiguo y peligroso y tiene algún tipo de magia. Entonces, si me llama la atención, yo creo que va a ser uno de los libros que voy a estar leyendo con mis hijos después. Y por último, en los libros físicos, compré esta que se llama Habla María. Y es una novela gráfica sobre el autismo, como dice aquí. Cuando tengo un niño con autismo, me llamó mucho la atención comprar esta novela gráfica y leerla con mis hijos. Y sí la estuve leyendo con mis hijos. Nos gustó bastante. No es como para que le dejen esta novela a sus hijos y que la lean sola. Porque hay cosas como estas, como el parto. Quizás no es muy gráfico en ese sentido. Pero pues, nada más para que ustedes sepan y más bien la lean con sus hijos. Por si surgen algunas dudas y no dejársela sola a ellos. Pero sí la recomiendo. Ahora, los libros digitales que compré. Los libros digitales que compré, la mayoría son que estaban gratis y los tomé gratis. O que había una oferta y estaban bastante baratos, alrededor de un dólar o algo así. Entonces, tengo aquí siete libros digitales que estuve comprando. Déjenmelo hacer con poco. No sé si están en español. Si hay alguno en español, se los diría. Este se llama algo así como Un día como este. No estoy segura de qué se trata, la verdad. Este es La princesa con espinas, algo así. Y creo que es una novela de ficción histórica. Este de aquí no lo he visto tampoco en español. Me parece que es un poco de fantasía y dice música de la noche. Este es de ficción histórica. También no sé muy bien de qué se trata. Pero como es de una de mis autoras favoritas de lo que es ficción histórica, lo compré porque está en oferta. Este es como Vuelo a Riesgo o algo así. Este sí lo he leído. Es de fantasía y lo tengo en libro físico. Pero lo vi que está en oferta, así que lo agarré también para tenerlo de forma digital. Y es de fantasía. Es un libro muy bueno. Se los recomiendo. Y este otro no sé muy bien de qué se trata. Pero también es digital. Perdón, de fantasía. Y se llama algo así como Vuelo de la Flecha. Este de aquí es el único que sé que está en español. Y no recuerdo cuál es el nombre exacto en español. Pero se los voy a buscar. Y bueno, pues esas fueron las compras que estuve haciendo en el mes de octubre. Hasta la próxima.